Dígamelo mi gente, aquí en su canal, Amado Cray. Bueno, ustedes saben que el día de ayer reaccionamos a la tiradera de Aldo para el Napo, la canción se titulaba Mapo, ¿verdad? Y había comentado que había un montón de videos que tengo que hacer, saben que he estado un poco apartado desde que estaba, por así decirlo, vacacionando, estaba pariciando en New York, ¿verdad? Pero hay un montón de videos que hacer, tenemos un video por ahí de Residente, tenemos por ejemplo la reacción al EPI de Tempo, tenemos la reacción a este video musical del álbum de Vico Si, sábado 14. Y de esto tengo que decir algo que me llamó la atención, es que cuando Bad Bunny anunció su álbum, ¿verdad? Yo escuché a la esposa de Vico Si, Sonia, hablar de que como que esto de viernes 3, o sea, por la idea de que viernes 3 es el Ike de Vico Si, por la canción de Vico Si, obviamente en juego, yo incluso pensé de que iba a venir una colaboración entre Vico Si y Bad Bunny, hubiera sido interesante, pero obviamente, como comenté en aquel video, si viene una colaboración entre ellos dos, tienes que hacer una colaboración, entendería yo que la temática sería algo con lo que Vico Si está de acuerdo. Bueno, principalmente por las canciones que Bad Bunny canta en relación a las mujeres, las drogas y todo eso, que no creo que sea algo que Vico Si comparta, para compartir espacio con otra persona, ¿verdad? Pero no creo que tampoco le lleve la mala a Bad Bunny, pero solamente en eso. Eso fue muy interesante que luego Vico si hiciera un video con eso de que es sábado 14, obviamente, porque esa es la continuación, como quien dice, de la viernes 3 en parte 2, pero ya escuchamos la canción, lo que vamos a fijarnos un poquito más es en el video musical, y en caso de que escuchemos algo que nos llame la atención en cuanto al contenido, ¿verdad? Vamos a darle a esto, entonces. Si no me creen que existen los motitos que aunque pasen muchos años no te quieren soltar. Ponga se cómodo y analice la complicación de la historia que les voy a contar. Era un viernes 13 del 2019, me puse a recordar que 30 años atrás pasé un sustito leve. Ese parte fue de una vez que lo paramos, era un viernes 13 del 2019, 30 años atrás, ¿verdad? Si no recuerdo. El 89 cuando era un plebe y terminó mi corazón más congelado que el torso de un muñeco a nieve. Me puse la ropita y el gorro, pero esta vez por los malos recuerdos no fui para el Castillo del Morro. Fuimos para un chinchorro y en motora, por si acaso había que huir, pues como antes ya no corro. Nos fuimos. Pues como antes ya no corro. Parqueosco de piñones, los mosquitos me marcaban hasta los riñones, me atacaban en corillo y se sentían como metra de alcapones y de sangre. Me jalaron dos cabrones, escuché hablando a uno que le decía a otro dale duérmelo y yo vuelo por al agua y lo vacuno. De momento llega un luchador de sumo, los mosquitos vieron esa carne y pese la humo vieron el consumo. Me salvé pero deshidratado como perro. Esto es algo que destaque la otra vez, ¿verdad? Y es la parte del humor, de la narrativa de los diferentes viernes 13 que tiene Vico Sin. Algo que quizás aquí yo no noto tanto, vamos a notarlo desde un punto de vista descriptivo en la ocasión misma, ¿verdad? Pero Locotron sigue manteniendo su nivel desde el punto de vista narrativo. O sea, es algo que de nuevo tenemos que hacer ese video de Vico Sin en cuanto a las cosas que él trajo al mundo del rap, entiendo yo. Principalmente desde el punto de vista narrativo, este aspecto dialógico, es decir, de diálogo que él mantiene. No creo que hubo otra persona en hacerlo antes de él, pero bueno, vamos a ver. Es un platito. Es un platito. Compárate que aquí estoy yo. Ese prepárate recuerda de una vez a Viernes 13 parte de otro. Te imagino que sería la esposa de Vito. Más malo que un limber de goceo y ahora viene y tira las escuelas. Más malo que un limber de goceo y ahora viene y tira las escuelas. Sábado 14 es el nuevo día de mi per se. Porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13 no vale la pena amanecerse. Me corrió por todo el alcantarillado y fuimos tan lejos que cuando subimos salimos por el condado. Señalé para el agua y dije Jason viene Freddy Kruegel y mientras averiguaba yo me escapaba en un momento. Esta referencia está bien cool, más como lo ponen en el video. Principalmente si ustedes vieron la película de Freddy vs. Jason. En esa película por poco Freddy se lo come con todo, ¿verdad? Esa fue una muy buena referencia. Aquí hasta Jason parece que está. Llegamos al viejo San Juan. Mira, mira, mira esto. Esta referencia es la que quería estar esperando. Esto porque él hace referencia a lo que estuvo ocurriendo en 2019 también en Puerto Rico con el gobernador Rosselló Velá. Atendemos a Residente. Atendemos a Bad Bunny y veo que le pusieron el logo acá de Un verano sin ti. Saben que eso lo había comentado muy interesante. Bad Bunny indudablemente va a pertenecer cuando hagan una historia de que del libro de una historia de reggaeton, una historia de Puerto Rico. Pero también pertenece a la historia política de Puerto Rico ya con lo que ocurrió en 2019 incluso y Residente también. Y bueno, de Residente hay diferentes cosas que se pueden decir. Por ejemplo, con esto del movimiento independentista, lo que ocurrió en el 2005 con la canción esta de querido FBI, ¿verdad? O sea, Residente ya pertenece a los libros de historia de Puerto Rico en sí. Pero Bunny es muy llamativo en ese aspecto. Pero bueno, vamos a continuar. Pero estaba todo caliente, Bad Bunny estaba allí con Residente, dirigiendo a una masa de gente. Que estaban ready para invadir la fortaleza por la cortita de al frente. Y en ese ambiente me disfrazé. Lo que dijo ahí. Que estaban ready para invadir la fortaleza por la cortita de al frente. Y en ese ambiente me disfrazé de soldadillo. Parecía un G.I.O. pero de bolsillo. Y como quiera Jason me reconoció por el galillo. Me cambié de disfraz y puse voz de topollillo. Más adelante me encontré con Edidi. Le conté lo que pasaba y una ayuda le pedí. Me dijo que sí, pero para después de que sacaron disco. A Edidi siempre cuando lo hace en referencia lo decía. Lo que quería estrenar cuando se fuera a Don Francisco. Le dije contra gracias a Edidi por eso. Eso es también una broma constante con Don Francisco. Digo que es el superviviente. Con la reina esta que murió. Creo que es Rey Isabel. Creo que se llamaba, verdad. No sé quién más. La misma Fefita que siempre tiene esta broma. Que tiene un montón de dedos. Fuera Don Francisco. Le dije contra gracias a Edidi por ese tiempo. Para la próxima te voy a tirar acompañado de tempo. Voy a llamar a Tego Calderón para grabarle un palo. Que se va a llamarle el bueno y el feíto contra el malo. Ah, exploté y dije párame esa pista. Y a Jason le grité cuando lo tuve a la vista. Tú eres más chupasangre con vampiro narcisista. Ven y zúmbame, que estas dos manitas están listas. En cuanto dije eso sentí que se fue la luz. Porque Jason me zundó con un bombazo de Kung Fu. Me voló la cabecita, me llegó hasta Santa Cruz. Se me fue lo de valiente y lo de pique. Sábado 14 es la nueva fecha de mis perlas. Porque este Jason es más malo que un limbel de Goffio. Y ahora viene y tira las escuelas. Sábado 14 es el nuevo día de mi per se. Porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13. No vale la pena amanecerse. Repítela. Sábado 14 es la nueva fecha de mis perlas. Porque este Jason es más malo que un limbel de Goffio. Y ahora viene y tira las escuelas. Sábado 14 es el nuevo día de mi per se. Porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13. No vale la pena amanecerse. Y no sabe cómo es que todo termina. Uno o cuantos años me tiene que empeñar. Será domingo 15 pero le prometo que lo saco antes de mi funeral. La que viene un domingo 15 por ahí. Es eso. bueno el vídeo está heavy tiene su parte cómica de nuevo mantengo la idea de que creo que los otros bienes tres son mucho más descriptivo en cuanto a la parte cantada y obviamente aquí no está el aspecto al halloween esco vamos a decir pero si podemos ver esta idea de el querer está comentando sobre diferentes cosas sociales sin tener que ir muy crítico para hacer seguirlo por ejemplo en el 2019 o si por eso se invita con esto de la vacuna ciertas referencias que hace que es bien cool so mantiene su parte cómica también eso está interesante verdad esta es una de las canciones que más me gustó también del disco como dije cuando nos reaccionamos y la que más me gustó de las colaboraciones dije que fue la que él hizo con su hijo no sé si van a hacer un vídeo creo que deberían está muy buena la canción y ya le hicieron también un vídeo a blanc blanc que fue la que más visita tuvo la que más escuchada y también creo que van a cantar juntos no sé dónde habían anunciado por ahí pero anyways suscríbanse dejé un like y dejemos saber ustedes lo que piensan